Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo hispano-suiza Carmen Sagrera y como dice aquí el título, el Hypercar Made in Spain, más exclusivo, revela su silueta y fecha de treno bueno, como sabemos esta renacida marca automotriz española echa mano de su historia para dar nombre a la próxima versión de su coche hiperdeportivo totalmente eléctrico Carmen que va a subir de nivel tanto en prestaciones como en aspectos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, los albores del siglo XX, o sea del siglo pasado, la ciudad española Barcelona ya era una ciudad nacional del motor albergando un cuantioso número de pequeños constructores automotrices casi artesanos de primitivos coches que poco a poco fueron dejando paso a otros más grandes como la mismísima Ford Motor Company, venía desde Estados Unidos y bueno en aquel contexto y en aquel lugar, en 1904 surgiría la marca hispano-suiza, una firma automotriz orientada a la excelencia que sedujo a la nobleza y realeza de aquel entonces, empezando por el mismísimo monarca español Alfonso XIII y bueno, ahora esta histórica firma automotriz española de automóviles de lujo presenta su nueva creación, una nueva variante del Carmen, el hipercoche totalmente eléctrico que marcó el renacimiento de esta firma automotriz, o sea hispano-suiza y bueno el nombre de este modelo es hispano-suiza Carmen Sagrera, un coche que poco a poco se fue dejando fue dejando nuevos detalles que ahora se soma por fin con su primera imagen que muestra su silueta entre las sombras y con su fecha ya de manera oficial y concreta al debut mundial y bueno, así esta renacida firma automotriz española mira hacia su pasado para bautizar a su tercer proyecto una nueva versión de hipercoche totalmente eléctrico llamada Carmen que toma prestado su nombre del barrio barcelonés La Sagrera y bueno, donde esta empresa poseía una gran y sofisticada contaba con una gran y sofisticada planta de producción hasta ahora solamente se disponía de un teaser con forma de video donde los mismísimos responsables de esta marca automotriz española relatan el origen de esta mencionada denominación y otros detalles estéticos de este vehículo totalmente eléctrico y bueno ahora lo que se tiene por fin es una foto completa del coche dejando a la vista su silueta y que deja claro que se está ante un hispano-suiza Carmen con algunos nuevos añadidos como un generoso alerón posterior acompañado con su estilizada saga entre otros detalles que todavía dejan más ocultos y bueno, así a pesar de que esta firma automotriz española parece presentarlo como una evolución del modelo Carmen el Sagrera disfrutará de importantes evoluciones en materia aerodinámica lo cual invita a creer que su aspecto será notablemente distinto y bueno, y no solo por su parte posterior mucho más deportiva liderada por un gran alerón o spoiler como quieran decirle de fibra de carbono más bien dos grandes alas independientes que emergen de la sala y que prometen a acaparar todas las miradas un elemento que no compromete ni la elegancia ni la filosofía del Hyperlux concepto acuñado por la marca hispano-suiza en la presentación del Carmen en el año 1019 y bueno, así como lo define al Sagrera el actual CEO de esta firma automotriz española Sergio Martínez Campos estos son sus palabras fruto de la evolución constante del Carmen y el Carmen Boloche además establece las bases de la línea diseño que seguirá la marca en los próximos años todavía no puedo desvelar demasiados detalles pero llega para seguir cumpliendo los deseos de nuestros clientes que nos pedían algo así y seguir siendo únicos bueno, para esta variante especial la marca automotriz hispano-suiza usó una leyenda japonesa como su leitmotiv una leyenda que cuenta que existe que hay un hilo rojo visible que une a personas destinadas a estar juntas un hilo que puede estirarse, encogerse y hasta enredarse pero nunca se rompe bueno, esta leyenda del hilo rojo según la firma automotriz española podría aplicar también a la impredecible unión que un día Damia Matú y Mark Birgert un empresario y un ingeniero concretan su camino y crean esta firma automotriz en 1904 y bueno poco más se sabe acerca de este tercer integrante de la línea de hipercoches completamente eléctrico de esta empresa automotriz española más allá de su principal novedad que vendrá de la mano de una de una batería que tendrá como capacidad 103 kilovatios hora cuya presencia permitirá a esta alzagrera tener como autonomía superior a la de sus dos hermanos los modelos Carmen y Carmen Boulogne y bueno hay que recordar que estos dos modelos recurren a un paquete de baterías que tienen 80 kilovatios hora y como y una autonomía que no no tiene más de 400 kilómetros por lo que se supone que el nuevo integrante dará un salto importante en este aspecto y bueno al igual que sus modelos familiares se espera que el sagrera recurra a poseer dos motores eléctricos para impulsar sus ruedas posteriores y ser capaz de de tener como aceleración hasta los 100 kilómetros por hora en parado 3 segundos o sea menos de 3 segundos ofreciendo como potencia más de 1000 caballos de fuerza y un rendimiento aerodinámico superior y bueno su debería tener como velocidad máxima cerca de 300 kilómetros por hora y bueno no se sabe cuántos ejemplares va a decidir producir la firma automotriz española de este automóvil de este coche no será mucha dada lo dado lo presente pero si se conoce ya la fecha concreta la que se van a conocer cada uno en sus detalles y bueno su presentación tendrá lugar el próximo día 13 de junio del año 1024 coincidiendo con el 120 aniversario de esta empresa automotriz española la finca Mazolers en San Pérez de Rives eso sí al igual que sus modelos hermanos su precio no estará al alcance de cualquier persona porque va a rondar los 2 millones de euros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao